Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los diputados de las distintas fuerzas políticas que encontraron la forma de seguir trabajando, encontramos juntos la forma de seguir trabajando, de trabajar además de manera articulada en medio de la crisis, en el marco de la crisis con el poder ejecutivo, entendiendo que no es momento para discusiones ni para peleas, sino más bien para trabajar todos juntos. Quiero agradecerte, Claudio, como ministro, porque es la segunda vez que venís al Congreso en 100 días, de gobierno. No tengo recuerdo además de que desde la vuelta de la democracia hayan pasado nueve ministros en 15 días a brindar informes en sesión informativa en la comisión. Quiero recordarle a los diputados además que la comisión tiene versión taquigráfica, tiene carácter de trabajo de sesión informativa de la comisión. Y agradecerle a Vanessa y a Albor, como autoridades de la comisión, el tomarse el trabajo de contactar a cada diputado, trabajar en el mecanismo previo de consultas y habilitar el diálogo con el ministro para que podamos de alguna manera entre todos seguir empujando nuestra tarea en esta situación tan difícil que vive la Argentina. El tema empleo, el tema seguridad social, el tema jubilados, son todos temas que tienen una actualidad enorme. Así que, Claudio, sé de tu solvencia, de tu talento, de tu capacidad, sobre todo de tu buena fe a la hora de administrar la cosa pública. No tengo ninguna duda de que el trabajo con los diputados va a ser bárbaro. Y te reitero mi agradecimiento porque no es habitual que los ministros trabajen tan codo a codo con el Poder Ejecutivo. Y el hecho de que en los últimos 100 días haya estado dos veces trabajando en posición con los diputados para nosotros es muy, muy importante. Así que vaya mi agradecimiento personal. Reiterando además a todos los diputados el agradecimiento en contra del presidente y en contra del gobierno porque sentimos que en este momento tan difícil del mundo y de la Argentina no hay grieta, no hay división. Trabajamos todos juntos para tratar de resolver los problemas que tienen los argentinos. Dicho esto, Vanessa, te queda la tarea de abrir la comisión, de darle la palabra al ministro y de llevar adelante tu labor como presidente de la comisión, que sé que lo vas a hacer con el talento y la capacidad que tenés muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente.